Desde la noche del martes en la comuna de Portamón se encuentra desaparecido un adulto mayor de 75 años quien padece de Alzheimer. Se trata de Rigospredo Vargas que se extravió en el sector rural de Salto Grande las Quemas. Por este motivo se activó el grupo de búsqueda y rescate en lugares agrestes de bomberos de la capital regional. La Dirección de Educación Municipal de Portamón y el Mineduc establecieron el plan y cronograma para el retorno voluntario a clases presenciales en las escuelas y liceos que dependen del municipio de la capital regional. Todo ello a contar del mes de agosto. En la cárcel de Portamón fue controlado el brote de COVID-19 que afectó a 40 personas de las cuales 36 eran reclusos del centro penitenciario. La mayoría de ellos con síntomas leves. Producto de esta situación, se restablecieron las visitas para los internos con excepción de los que se encuentran en el módulo destinado a las personas bajo la medida cautelar de prisión preventiva. De visita en Portamón, el director nacional de la Dirección General del Crédito Prendario, DICREP, más conocida como La Tía Rica, Andoni Elorrieta, anunció parte de los procesos de modernización de la institución que cumplió 101 años. Uno de ellos se comenzó a aplicar durante la pandemia y que ya está disponible en 20 de las 21 sucursales a nivel nacional. Es el pago por transferencias electrónicas de los nuevos créditos.